Bienvenidos hermanos a 5 minutos tu palabra dominical. Hoy es el quinto domingo de la cuaresma. Hoy el evangelio es brutal, es fascinante, es maravilloso. Resulta que Jesús está en el templo y le llevan del pelo a una mujer que han cogido en flagrante adulterio. La pena mandaba a pedrearla y se la ponen a Jesús allá. Es interesantísimo porque San Agustín comentando este pasaje dice que están cara a cara, frente a frente, la miseria y la misericordia. La miseria y la misericordia. Jesús no dice nada, escribe en el suelo. Algunos padres de la iglesia dicen que seguramente está escribiendo los pecados de los que acusan la mujer, pero eso pues no es trascendental. Tal vez Jesús simplemente está distraído, así como cuando tú y yo estamos distraídos y escribimos alguna cosa, hacemos algún dibujo, algún jeroglífico. Jesús se incorpora y dice una frase tenaz, una frase que todos nos sabemos, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Inmediatamente dice la palabra, todos los pecadores se fueron alejando, todos los que acusaban la mujer se fueron alejando. Uno a uno se queda solo él con ella, ella con él, la misericordia con la miseria, la miseria con la misericordia. Y Jesús le dice unas palabras bellísimas a esta mujer, todos la miraban para condenarla, todos la insultaban y Jesús que ama profundamente al pecador. Jesucristo que no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta, se arrepiente ahí viva, le dice a la mujer, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Caridad y claridad. Yo tampoco te condeno, caridad, pero vete y no peques más. Claridad. O sea, es verdad, Jesús te perdona, Jesús me perdona, pero no nos da permiso para seguir pecando. La misericordia de Dios no me da a mi permiso para hacer de mi vida una vida licenciosa, pecaminosa. Todo lo contrario, cuando uno pecador ha experimentado la misericordia del Señor inmediatamente se convierte. Seguramente esa mujer no fue a terminar lo que había empezado. Ella dejó de pecar porque se encontró con el amor de Jesucristo. El amor de Jesús llenó todos los vacíos que ella tenía en su corazón y que ninguno de sus amantes había colmado. Se encontró con el verdadero amor, con el amor de Jesucristo, que es lo máximo que a ti te puede pasar y que a mí me puede pasar podernos encontrar con el amor de Jesucristo, poder experimentar el amor que Jesucristo le tiene a un pecador. No te imaginas cuánto te ama Jesucristo. Tú que eres un pecador, yo que soy un pecador. No te imaginas el amor que el Señor le tiene al pecador, al borracho, a la prostituta, al que odia, al que mata, al sicario. Si ese pecador, si tú que eres pecador, si yo que estoy pecador, porque el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, pudiéramos experimentar una vez en la vida ese amor del Señor seguro que nuestra vida cambiaría. Seguro que tu vida cambiaría y seguro que mi vida cambiaría. Por eso a esta mujer la vida le cambió. ¿Por qué le cambió la vida? No porque Jesús la regañó, no porque Jesús la moralizó con sermones, no porque Jesucristo la satanizó o la condenó. Jesús no le dijo eres una sucia pecadora. ¿Qué le dijo Jesús? Eres mi hija amada que has tomado malas decisiones. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Que en esta cuaresma podamos nosotros encontrarnos y experimentar el amor que Jesucristo nos tiene para no pecar más. Te mando un abrazo muy cordial. Este es un espacio que prepara con tanto amor la diócesis de Armenia, acá en Colombia, para ti y para mí. Cinco minutos, tu palabra dominical. Un abrazo para todos. ¡Gracias!